Bienvenidos a la primera clase. En esta yo te voy a hablar sobre las criptomonedas. Antes de empezar hay que establecer algunos conceptos básicos. Lo primero y principal es qué es una criptomoneda. Las criptomonedas son un tipo de divisa alternativa o moneda digital. Esto quiere decir que es una moneda que no se puede tocar, es intangible. Primero, qué es lo que le da valor a una criptomoneda, sobre qué está respaldada, cuál es la seguridad. El control de cada moneda funciona a través de una base de datos descentralizada, usualmente una cadena de bloques, en inglés blockchain, un concepto que veremos más adelante, que sirve como una base de datos de transacciones financieras públicas. Básicamente, se respalda en la seguridad que brinda esta tecnología. La primera criptomoneda que empezó a operar fue Bitcoin, en el 2009, y desde entonces han aparecido otras con diferentes características, como Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple o Dogecoin. En los sistemas de criptomonedas se garantiza la seguridad, la integridad y el equilibrio de sus estados de cuenta, la contabilidad, por medio de una red estructurada de agentes que se verifican mutuamente, llamados mineros, que son, en su mayoría, público en general. Protegen activamente la red al mantener una alta tasa de procesamientos de algoritmos, con la finalidad de tener la oportunidad de recibir una pequeña propina que se reparte de manera aleatoria. Romper la seguridad existente de una criptomoneda es matemáticamente posible, pero el costo para lograrlo sería inasumiblemente alto. Por ejemplo, un atacante que intentase quebrar el sistema de prueba de trabajo de Bitcoin necesitaría una potencia computacional mayor que de todo el entramado de la red, la red de enjambre, de todos los mineros del sistema. Y aún así, solo tendría una probabilidad del 50%. En otras palabras, romper la seguridad de Bitcoin exigiría una capacidad superior a las empresas tecnológicas del tamaño de Google. Las criptomonedas hacen posible el llamado Internet del Valor, también llamado Internet del Dinero. Son aplicaciones de Internet que permiten el intercambio de valor en forma de criptomoneda. Este valor pueden ser contratos, propiedad intelectual, imágenes, acciones de empresas o cualquier propiedad de algo con valor. Las cosas de valor ya se podrían intercambiar antes usando sistemas de pago como PayPal. Sin embargo, la diferencia entre pagar con algo como PayPal y pagar con una criptomoneda consiste que en pagar con PayPal requiere que el pago se haga a través de un banco, a través de redes privadas, como la de tarjeta de créditos y bancos. Mientras que el pago usando criptomonedas no tiene intermediarios. Va directamente del comprador al vendedor. De esta forma, se tiene un sistema de transferencia universal de valor, libre de intermediaciones. Este sistema reduce los costos de transacción, ya que no hay un intermediario, reduce los tiempos. Aunque los pagos por Internet son rápidos, las liquidaciones entre las partes llevan su tiempo y el vendedor recibe el importe días después del pago. Con las criptomonedas, la demora es del orden en minutos. Elimina la necesidad de usar agentes financieros para realizar transacciones. Este sistema, además, entre ellos, se destacan varios intercambios avanzados que nos permiten registrarnos, colocar la información y comenzar a realizar transacciones. Esto beneficia altamente a los usuarios que negocian con criptomonedas, que es lo que vamos a enseñarte en este curso. En síntesis, una criptomoneda es una moneda digital, intangible, no se puede tocar, que es muy segura. ¿Por qué es muy segura? Porque se respalda en la blockchain. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias por prestarle tu atención. Si tienes alguna duda o consulta, no dudes en escribirnos o en escribirla abajo en la sección de apartados de preguntas y respuestas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.